Diferencia entre colelitiasis, colesistitis, coledocolitiasis y colangitis. La colelitiasis es la presencia de cálculos en la vesícula biliar. La colesistitis, en cambio, es la inflamación de la vesícula. Y esto puede ser por una complicación de la colelitiasis, que el cálculo migre al conducto de salida de la vesícula, lo obstruya y se produzca esta inflamación. La coledocolitiasis, como su nombre mismo lo dice, colédoco, es cálculos a nivel del colédoco. Y puede ser que por la misma colelitiasis el cálculo migre hacia el colédoco y se presente como coledocolitiasis. Y la colangitis es una infección de las vías biliares como consecuencia de una obstrucción. Todo esto puede estar conectado. Puede empezar como colelitiasis con cálculos en la vesícula, que puede obstruir el conducto de salida, dar colesistitis, o puede migrar este cálculo al colédoco, presentarse como coledocolitiasis, y si se complica y no se resuelve eso, puede darse una complicación mayor que es la colangitis. No te olvides, dale me gusta y sígueme para más contenido médico.